¡Suscríbete al canal! Fin ya empezó y así se vive minuto a minuto llega la nueva edición de El Buen Fin 2018, a partir de hoy viernes 16, ya está el lunes 19 de noviembre y el Servicio de Administración Tributaria, SAP, realizará, como cada año, un sorteo entre quienes realicen compras, para premiar con un total de 500 millones de pesos a 149 mil compradores. No es con boletos y tampoco te tienes que registrar. Solo comprar con un monto mínimo de 250 dólares durante las fechas antes mencionadas, y pagarlas con alguna de tarjeta de crédito o débito, al momento de pagar tus compras estarás participando automáticamente. Entérate, Buen Fin, estos son algunos riesgos por comprar en Internet con esto. El SAP, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, promoverá el uso de medios de pago electrónicos ya que el uso de estas formas de pago ha tomado fuerza en los últimos años. No te pierdas, ya viene El Buen Fin y aquí te damos consejos para comprar. A partir del 7 de diciembre se publicarán los resultados de los ganadores en la página del SAT. En esta edición de El Buen Fin participarán más de 60 mil empresas. Tecnología, tecnología, tecnología. ¡Suscríbete al canal!